Hola a todos, aquí tenemos otro desayuno, Sefanaya. Este es uno de mis favoritos porque me encanta el chocolate. Vamos a utilizar un cuarto de taza de avena, un cuarto de taza de agua, una cucharita de semillas mixta, vamos a utilizar una banana, la mitad de la banana la vamos a machacar para hacer tipo un puré y la otra mitad la vamos a cortar en trocitos para ponerlo arriba de toppings. Vamos a utilizar pepitas de chocolate y también vamos a utilizar cacao puro y opcional puede ser crema de cacahuete o de almendra, de lo que quieras. Ahora empezamos con añadiendo la avena. Vamos a añadir una cucharita de semillas mixtas, recordad que puedes utilizar también semillas chía. Ahora vamos a agregar una cucharita de cacao puro y vamos a mezclar. Mezclamos y ahora le ponemos, en vez de, yo le pongo agua porque es como me apetece así. Para vosotros podéis poner leche de lo que queráis. Normalmente si uso leche, uso de almendra, no leche de vaca. Una vez mezclado, podemos añadir la pasta de, o la mitad de la banana machacada porque esto le dará un toque dulzor natural. Lo podéis mezclar todo muy bien. Por eso yo no le añado miel ni nada. Esto, lo dulce de la banana, ya le dará su toque de, de dulce natural. Excelente. Una vez que ya está todo mezclado, añadimos una cucharita o una cucharita de pepitas de chocolate y la banana, los trocitos de la, de la banana restantes. Podéis poner un poquito, que a mí me encanta, más de chocolate por encima y lo podéis ya tener así tal cual o si queréis podéis añadir un poquito de crema de cacahuete que a veces es difícil porque no es muy, muy líquida. ¿Vale? Podéis poner así. A ver si puedo un momento. Y ya cae sola. Muy bien. Y ya es de ser suficiente. Tendrá mucha energía y te mantendrá lleno durante la mañana. Perfecto. Ya lo tapamos y lo ponemos en el nevero y está listo para disfrutar. Así que si os gusta, probarlo. Hasta luego. Bye for now.